¡Ey! ¿Qué dice la muchachada más sabrosita de YouTube? Sí pues, sé que han estado algo angustiados, porque les salió una notificación a algunos de que su WhatsApp va a expirar. Pero no se preocupen, finalmente ya salió la última versión de WhatsApp Plus. Y menos mal, ya que como les prometí, la iba a subir apenas salga, para que la puedan descargar. Pero antes, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita, para estar al tanto de las últimas novedades de tus apps favoritas. También te aclaro que sigo haciendo más temas personalizados, que estarás viendo en un próximo video. No me di tiempo de ponerlos acá, porque la cosa es mostrar esta actualización ya mismo, que sé que es muy urgente para ti. Así que vamos de una vez. Lo primero que vamos a hacer es entrar a nuestro WhatsApp Plus para ver qué versión tenemos efectivamente. En este caso vamos a los tres puntitos, luego a Plus Configuraciones, y vamos a la opción Actualizaciones. Aquí vamos a la opción Historial de Cambios, y vamos a ver que la versión anterior era la 17.52, la cual vamos a actualizar a la nueva versión 17.55. Para eso, entramos a Google y escribimos Josematsu. Una vez aquí, como ya sabrás, entramos y vamos a buscar la opción que dice WhatsApp Plus Última Versión, que es la que está aquí. WhatsApp Plus Octubre de 2023. También tengo en mi página, como ya sabrás, muchos otros temas que te pueden interesar, como letreros LED luminosos, crear voces de famosos. Pero vamos a esta de acá, que es la que nos compete. Y al entrar, vamos a ver una explicación a las preguntas más comunes, así como también sus ventajas de esta última versión. Y vamos a encontrar este botón naranja para descargar la última versión de WhatsApp Plus. Y ya sabes que abajo están todos mis más de 600 temas personalizados, divididos por categoría. Aesthetic, oscuros, femeninos, temas de anime, temas de superhéroes, de villanos, dibujos animados, videojuegos, y muchos otros temas más que están divididos por categoría. Y son ya más de 600, así que piden nomás con confianza. Pero bueno, vamos a este botón para descargar la última versión que ha salido hace unos momentos. Entramos y vamos a bajar hasta encontrar la última versión de cada desarrollador. La que nos interesa hoy es la de AlexMods, la 17.55, que acaba de salir hace unos minutos. Así que vamos a entrar, también tenemos la de JesseMods y la de versión WhatsApp Plus rojo. Descargamos en este caso la de AlexMods. Le damos a descargar y como ves, te lleva directamente a Mediafire. Aquí no tienes que esperar contadores de 10 segundos, 20 o 30 segundos. Directamente ya lo puedes descargar. Y tal vez te indique que este tipo de APKs podría ser dañino. Pero ya sabemos que AlexMods es 100% seguro desde hace 7 años. Y empezamos aquí la descarga. Directamente, te vuelvo a repetir que en mi página no hay que esperar nada de contadores. Es directo. Y una vez que descarga, simplemente le damos a actualizar. Como ves, si tú tenías la versión anterior, 17.52, la anterior, no hay necesidad de tener que renombrar las carpetas, de crear una copia de seguridad o desinstalar el WhatsApp Plus anterior. Simplemente ejecutas el instalador de mi página y ya está completamente actualizado. ¡Al toque nomás! Y te repito que una ventaja de mi página es que no tienes que esperar contadores. Yo no quiero hacerte perder el tiempo. Directamente ya está aquí la versión 17.55, que es la última anti-bank y que te va a servir bastante. Y como ves, además, como siempre, es 100% compatible con todos los temas personalizados que yo realizo para ti. Siempre coordino esto con AlexMods. Así que no te preocupes. Todos mis temas son 100% compatibles con este desarrollador. Y espero que te gusten. Y bueno, así es como tú actualizarías a la última versión. Pero si es la primera vez que vas a instalar tu WhatsApp Plus y tenías el WhatsApp normal o cualquier otro WhatsApp, el procedimiento que tienes que hacer es el siguiente. Así que vamos a instalar cualquiera porque el procedimiento es el mismo. Lo primero que vamos a hacer en tu WhatsApp normal o en cualquier WhatsApp que tengas, estilo iPhone o lo que sea, es ir a las opciones de ajustes. Aquí vamos a dirigirnos a la pestaña Chats. Dentro de Chats vamos a bajar hasta la opción que dice Copia de Seguridad. Escogemos Copia de Seguridad y lo recomendable, si es que tienes el WhatsApp normal, es que crees una copia pero tengas desactivada la opción de guardar en Google Drive. Así que solamente vamos a crear una copia que se va a crear de forma local, o sea, en nuestra memoria interna. Esto va a demorar algunos segundos dependiendo de qué tanto uses tu WhatsApp y qué tanta información tengas ahí. Como es mi WhatsApp original, va a demorar unos segundos más, pero eventualmente igual es rapidísimo. Y una vez que se crea tu copia, tienes que ver que la hora de creación local sea la misma que la hora actual, para que confirmes que se ha creado efectivamente. Entonces, una vez que ya creaste tu propia cuenta, lo que tenemos que hacer ahora es ir a nuestro navegador de archivos y vamos a la carpeta Teléfono. En Teléfono vamos a buscar la carpeta Android. En Android nos dirigimos a la carpeta Media y aquí vamos a encontrar la carpeta ComWhatsApp, que es la que tiene nuestra copia de seguridad. Así que la vamos a seleccionar y le vamos a cambiar de nombre. ¿Para qué le cambiamos de nombre? Para que al momento de desinstalar el WhatsApp normal, no se borre esta carpeta con nuestra copia de seguridad. Ponle el nombre que quieras, yo le voy a poner mi nombre y luego aceptamos. Al momento que le cambies de nombre, ya no es la carpeta con WhatsApp normal, es una carpeta que no va a ser reconocida por WhatsApp al momento de desinstalarse. Así que ya podemos desinstalar con confianza. Y para desinstalar correctamente, tenemos que entrar a nuestra Play Store. Dentro de la Play Store vamos a escribir WhatsApp. Bueno, yo ya lo había escrito, pero igual, simplemente escribes en tu navegador de la Play Store WhatsApp. Una vez que entras a WhatsApp, no vayas a abrir la cuenta. Lo que tenemos que hacer aquí es entrar al nombre, hacemos clic sobre el nombre, y vamos a escoger la opción desinstalar. De esta forma vamos a hacer una desinstalación de una aplicación desde la misma Play Store. Lo cual hace que la desinstalación sea mucho más eficiente. Y ahora sí, solamente vamos a entrar a nuestro navegador de archivos. Bueno, eso ya depende de cada uno donde hayas guardado el instalador. Normalmente en mi caso se guarda en la carpeta de Unloads. Así que voy a bajar y vamos a ejecutar la última versión que acabamos de descargar. Le damos clic y vamos a esperar unos segundos. Te aviso que si es la primera vez que vas a instalar, esta es la forma correcta. Pero si ya tenías una versión anterior de cualquier WhatsApp Plus, podrás descargar la última versión de mi página siempre, en cualquier momento. Y solamente le das doble clic, sin tener que renombrar carpeta, ni borrar el WhatsApp anterior, nada. Solamente hacemos clic y se actualiza por completo. Pero en este caso estamos viendo cuando se instala por primera vez. Y como ves, ya tendrías instalado el WhatsApp Plus. Pero ahora falta cómo hacer para configurar correctamente tu cuenta. Así que en este punto no vamos a avanzar más. Vamos a dirigirnos nuevamente al explorador de archivos. Vamos a entrar a nuestra carpeta de archivos. Y vamos a buscar la carpeta que habíamos visto hace un momento. La carpeta Android, que estaba en la raíz del teléfono. Así que entramos a Android. Luego entramos a la carpeta media. Y aquí está la carpeta con WhatsApp. Y la carpeta con WhatsApp José. La carpeta con WhatsApp se acaba de crear y no tiene nada. Así que vamos a eliminarla. Y la carpeta que dejamos hace un momento con WhatsApp José. Tenemos que renombrarla a su nombre original. Porque esa es la que tiene la copia de seguridad. Así que nuevamente le vamos a cambiar de nombre. Y lo vamos a restaurar como estaba originalmente. ¿Para qué? Para que el WhatsApp Plus o cualquier WhatsApp que instales lo reconozca. Y pueda cargar tu copia de seguridad en esta carpeta. Y listo. Ya está renombrado. Y listo para ser reconocido. Así que vamos nuevamente al WhatsApp Plus. Tal como lo habíamos dejado. Vamos a dar aquí permitir. Y vamos a asegurarnos de dar todos los permisos que sean necesarios. Y va a llegar un momento en el cual te va a pedir tu código de verificación a través de mensaje. Pero yo voy a cortar esta parte para que no vean mis datos personales. Y bien. Asegúrate de dar todos los permisos. Hasta que llegues al punto donde encuentres tu copia de seguridad. Y le das a restaurar. Esta parte como te digo va a demorar en función de la cantidad de datos que tengas por restaurar. En mi caso es bastante. Así que voy a acelerar un poco este proceso. Al final le das siguiente. Y ya tendrías instalada la última versión de WhatsApp Plus. Con las últimas novedades. Según cada desarrollador. Y ahora sí. Te voy a explicar cómo tener los temas personalizados que tanto me piden. Y que te hago con mucho cariño. Por ejemplo. Hace un momento descargamos el tema de Barbie. Así que vamos a instalar ese. Y es muy fácil. Vamos a los tres puntitos. Luego vamos a Plus Configuraciones. Y escogemos temas. En temas vamos a ir donde dice Cargar tema. Para que lo carguemos desde nuestro dispositivo. En mi caso en la carpeta Download. Están los temas que yo voy descargando de mi misma página. Y escojo este de acá. Que es el nombre del tema que bajé. Listo. Una vez que lo escoges. Ya está completamente aplicado. Tanto en los iconos. Los formatos. Los espacios. El tipo de letra. El tipo de ver las historias. Y todo, todo. Completamente todo. Pero a veces puede ocurrir. Que el fondo de los chats no ha cambiado. Y esto es porque ya dejaste previamente personalizado un fondo de pantalla para tus conversaciones. Pero fácil. Solamente vamos a fondo de pantalla. Y aquí vamos a buscar donde está la carpeta que acabamos de descargar y descomprimir al momento de instalar el tema. Por ejemplo, bueno, yo tengo muchos temas. Pero en este caso ya depende de tu configuración de tu celular. Seguramente está por aquí. Aquí está. Solamente escoges el tema y aplicas el cambio de fondo de pantalla. Que es lo mismo que haces incluso en el WhatsApp normal. Así que estableces el nuevo fondo y ya está. Para que el fondo de pantalla haga juego con la configuración de texto, teclado, iconos de tu tema personalizado. Y eso sería todo. Espero que te haya gustado el video. Y no olvides suscribirte para estar al tanto de tus mods favoritos. Nos vemos. Bye.